Bien, pues lo último que nos queda por preparar antes de ya poder exportar nuestro juego es crear la pantalla que os prometí para hacer la carga de recursos. Veis que ya he creado la menú Screen, que realmente es una pantalla parecida a la de la Game Over Screen. Lo único que cambio es que el botón se llama Play y que está colocada en otra parte. Y también que a Game Over Screen le he puesto un segundo botón llamado Menu para saltar al menú. Nos queda por hacer únicamente un detalle que os dije al principio, que es esto de la Finish Loading hace que se cargue de forma asíncrona, es decir, detiene la ejecución del programa hasta que esté todo cargado. En su lugar, mola más hacer una carga asíncrona, porque así puedes ir indicándole al usuario cómo va la cosa. Le puedes decir 30% cargado, o incluso le puedes mostrar una barra de progreso si eres original en esas cosas. Y yo lo que quiero hacer es que el manager lo cargue de forma asíncrona. Y para eso he creado esta pantalla, Loading Screen, que ahora mismo no hace gran cosa realmente. Lo único que hace es mostrar un mensaje en la pantalla que pone Loading. Estaría bien que ahora que pone Loading se pusiese a cargar los recursos de forma asíncrona. Y para eso lo que voy a hacer es quitar este Finish Loading y en su lugar pedir que me los cargue de uno en uno. Para cargar recursos de uno en uno es bastante sencillo. Todo lo que tengo que hacer es, por ejemplo, aquí en el render, que es el que se ejecuta siempre, llamar a uno de los métodos que tiene la clase AssetManager, GameGetManager.Update. ¿De acuerdo? Update es un método particular. Se ocupa de cargar un recurso y devuelve verdadero cuando todo ha terminado de ser cargado. Es decir, lo que tengo que hacer es meterlo en un if para detectar cuando ha terminado de cargar. Porque si devuelve verdadero es que ya está todo listo. Pero si devuelve falso es que todavía le quedan cosas por cargar. ¿Por qué tenemos que meter esto en un if? Pues porque si todavía le quedan cosas por cargar vamos a poner que tal va la carga y si ya ha terminado vamos a hacer que salte a la pantalla del menú. Por ejemplo, con Game.setScreen Game.MenuScreen. Si no ha terminado de cargar lo que puedo hacer es pedirle que me proporcione el progreso directamente con el método GetProgress que me devuelve como veis un flotante que dice que tal va la cosa. Así que lo que puedo hacer mismamente es coger este label que he creado que sirve para mostrar una etiqueta de texto. Label loading y actualizar su texto. Por ejemplo, loading set text para indicar que quiero cambiar su texto. Y le digo loading más progreso por 100 porque esto está entre 0 y 1 y yo lo quiero pasar al porcentaje más por ciento. De este modo, cuando ahora ejecute esto veréis que va a tardar un segundo como mucho. Bueno, ni siquiera en este caso. Vale, ahora os explico por qué ha reventado. Vale, de acuerdo. Lo que se supone que hará es ir cargando la pantalla. Vale, poco a poco irá cargando cada recurso y luego saldrá la pantalla del juego. ¿Por qué ha reventado aquí? Pues porque yo estoy pidiéndole que me instancie menú screen y todo lo demás cuando esto no está cargado. Vale, veis que aquí en el menú screen yo directamente accedo a un recurso del Asset Manager que aún no está cargado porque evidentemente no se ha mostrado la pantalla de carga aún que se muestra aquí. Del mismo modo en el game screen yo accedo a cosas que aún no se han cargado porque todavía no está nada cargado. Tengo que cambiar un poco el orden en el que se ejecuta esto. Lo que tengo que hacer es poner esto aquí. Vale, poner el set screen aquí. Vale. Y le voy a hacer una estrategia que no sé si es la más correcta o no, pero al menos es la que yo utilizo normalmente, que es hacer una carga en dos pasos. Lo que tengo que hacer es poner los recursos en la cola del manager, hacer que la pantalla de carga se dispare. Y cuando la pantalla de carga haya terminado de cargar todo esto, le decimos a MayGame que haga la segunda parte de la carga. Por ejemplo, con un método llamado FinishLoading. ¿De acuerdo? Este segundo método se ocupa de cargar el resto de pantallas que quedan y ya finalmente de poner la pantalla del juego principal. Entonces, yo lo que tengo que hacer aquí es que en LoadingScreen, en vez de cambiar de pantalla, directamente le digo, oye juego, ¿por qué no terminas de cargar los recursos? Si no ponéis recursos en el Load y los ponéis todas las cargas en el Show, no vais a tener este problema. Pero en mi caso, como yo cargo recursos directamente cuando instancio las clases, pues evidentemente tengo un pequeño problema ahí. Vale. No se aprecia muy bien, pero aparece. De hecho, voy a hacer una cosa. Lo voy a pasar a int para que se vea mejor, porque el problema es que he visto muchos números. Y ahora ya digo que no se ve muy bien, ¿vale? De hecho, ahora se queda en cero. Vamos a ver. Progress por 100. Voy a pasar una variable porque va a ser lo más sencillo, yo creo. O sea, tengo que multiplicarlo por 100 y luego para que desaparezcan los decimales lo paso a entero. Me habré equivocado con algún paréntesis y por eso no se estará mostrando bien. Pero vaya, que lo que quiero decir es, ahora sí, que aunque se ve muy poco porque dura un segundo, pues ahí hay un porcentaje que se está moviendo. Y bueno, ahí va bien más o menos la cosa. Puedo jugar, pierdo. Puedo saltar al menú, puedo volver a saltar a la pantalla de juego y puedo volver a intentarlo. Evidentemente no es el Geometry Dash, pero bueno, está bastante chulo para mostrar cómo podemos hacer saltos de pantalla. Y con esto más o menos este prototipo o este juego, como lo queráis llamar, está terminado. Este es el juego que lleváis teniendo desde el primer episodio en el repositorio al que podéis acceder a través de la descripción, pero ahora me voy a ocupar de cómo lo podemos exportar para generar el APK que podemos instalar en nuestro teléfono móvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!